Yo le quería compartir en Primera de Samuel, 13 del 8 en adelante. Primera de Samuel, 13, 8. Acá nos habla de que Samuel reprende a Saúl, ¿no? Bueno, le voy a saber un poquito quién era Samuel y quién era Saúl, ¿no? Bueno, dice que Samuel era el hijo de Ana, en el cual ella lo ha presentado, entregado a Samuel para el servicio de Dios. Lo entregó para que él sirviera en la obra de Dios. Dice que Samuel llegó a ser uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel. También Samuel dice que era una persona muy servicial. También llegó a ser sacerdote en aquel pueblo. Y también Samuel era un hombre de oración. Era un hombre que creció en sabiduría, en gracia. Y era una persona que dio al pueblo de Israel la palabra de Dios. Llevaba, dio el mensaje de Dios como tiene que ser. Habló de lo bueno, habló de las cosas que también, a veces hay cosas fuertes también en la palabra. Y bueno, y él hablaba así, ¿no? Hablaba tal cual lo dice la palabra. Y bueno, Saúl, Saúl dice que él era la imagen ideal de un rey. Pero a veces dice que él tenía su carácter, que tenía cosas contrarias a la voluntad de Dios. O sea, a sus comportamientos, a lo que Dios quería que él fuera como rey, ¿no? Hacía lo contrario, quizás. Algunas cosas a su manera lo quería hacer, Saúl. Saúl era un líder escogido por Dios. Fue un líder escogido por Dios, pero a veces quería hacer las cosas a su voluntad. Como a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que queremos o pensamos que nosotros podemos solos. Pero dice que es muy diferente cuando nosotros obedecemos a Dios, a sus mandamientos, y estamos caminando conforme la voluntad de Dios, dejando todo que sea la voluntad de nuestro Padre. Es diferente, ¿no? Es diferente. Ahí vamos a ver muchos logros en nuestra vida, en nuestro servicio, cuando caminamos conforme la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Y bueno, Saúl, cuando él estaba haciendo conforme a los mandamientos de Dios, él tuvo muchos logros y muchos éxitos cuando él obedeció a Dios. Pero también tuvo muchos fracasos cuando él quiso hacer por su propia cuenta. Y así nos pasa, nos pasa en el día de hoy, nos pasa a todos cuando nos alejamos de las cosas de Dios. Vienen fracasos, vienen luchas, pruebas en nuestras vidas, y hay veces que no es fácil salir de ahí si es que nosotros no volvemos a Dios. Y bueno, entonces dice que que Saúl tenía todo lo necesario para ser un buen líder, tenía un buen parecido, era valiente, él actuaba también cuando era necesario, pero dice que Dios habría podido utilizar las debilidades de Saúl si tan solo él las hubiera reconocido y puesto en las manos de Dios. Pero ¿qué pasó? Saúl tomaba decisiones sin consultar a Dios, tomó decisiones sin consultar a Dios, como dice acá en el pasaje que vamos a leer, bueno, le dije, primera de Samuel 13 del 8, dice, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía de Gilgal, y el pueblo se le desertaba, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Samuel salió a recibirle para saludarle, y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo, señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mijma, me dije, ahora desnerán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo, no he implorado el favor de Jehová, me forcé, pues, y ofrecí holocausto, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado, tu reino sobre Israel para siempre, pero más ahora tu reino no será dudadero, Jehová se ha buscado un varón, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, hasta ahí la palabra, hasta ahí la palabra que le quería compartir, bueno, acá vemos, acá vemos que Samuel había prometido que Andría, en siete días, que volvería en siete días, para presentar, este, el, las ofrendas, ¿no?, el holocausto, pero ¿qué pasó? Saúl, Saúl, Saúl se empezó a desesperar, no fue paciente, quizás el temor, porque veía que, que las personas, porque veía que la gente ya se empezaba a, a irse, entonces, no quiso esperar hasta el final del día, sino que, que al comenzar ese día, del día séptimo, como, como Samuel había prometido volver ese día, y así lo hizo, porque acá dice que, que, que volvió justo cuando, Saúl se había ofrecido el holocausto, y bueno, acá ¿qué pasó, ¿no? Pasó que, que Saúl, tuvo temor, a veces, es difícil, ¿no?, a veces es difícil confiar, confiar quizás en la persona, o a veces, cuando nos vemos, apretados, cuando nos vemos en momentos difíciles, con los últimos recursos que tenemos, pensamos que, que acá termina todo, ¿no?, pero, no, no nos ponemos a pensar, que Dios, Dios ya prometió algo, o aquella persona ya nos prometió algo, y, y no, no confiamos en su palabra, quizás, a veces, no confiamos en, en sus promesas, y nos apresuramos a tomar decisiones, ¿no?, nos apresuramos, no, no, a veces, no esperamos la voluntad de Dios, nos apresuramos a hacer cualquier cosa, por temor, por ser desobedientes, por orgullo, por, por todas esas cosas, ¿no?, y, y bueno, pasa, pasa esto, pasa esto, como, como Saúl, ¿no?, que fue, fue apresurado, no esperó, no confió, en la palabra, en la palabra que le dio, que le dio Samuel, Saúl había rompido el orden, el orden expresadamente, dada por Samuel, ¿no?, en cuanto, este, a lo que debe hacerse, en casos, extremizados, de extremidad, Saúl había ofrecido ese sacrificio, y lo hizo él solo, él siendo, o sea, él no era, no era sacerdote, no era, no era peta, eh, y tomó esta decisión de, de hacer eso solo, inesperar, como habían, como habían acordado, que iban a, a realizarlo junto a, a Samuel, ¿no?, y entonces fue, desobediente, y después, él, cuando Samuel ya, lo había, lo había dado por, que fue desobediente, y todo, eh, Saúl quiso excusarse, a ese error que tuvo, no quiso, eh, quizás, asumir, en ese momento, el error que tuvo, tuvo miedo, en ese momento, vio que, que, que la gente se iba, y, y tomó esa decisión, ¿no?, de hacer solo las cosas, y así nos pasa a veces nosotros, por, por nuestro orgullo, por, por todo, o, quizás por no, por no dejar todo en las manos de Dios, eh, nos pasa que tomamos decisiones, a las apresuradas, y, y después no, después tenemos consecuencias, ¿no?, de nuestros propios errores, y, bueno, como le decía, que, que a veces es difícil, eh, confiar, cuando, eh, sentimos, cuando vemos que ya tenemos pocos recursos, que eso nos acaba el tiempo, somos impacientes, como Samuel, que él pensaba que solamente necesitaba cumplir con ese, con ese rito de, de, de hacer el holocausto, y, y que, y que nada más, entonces él permitió que ese, que ese rito tomara lugar de fe en Dios, y bueno, y así nos pasa, ¿no?, cuando enfrentamos nosotros una decisión difícil, este, nos lleva a desobedecer a Dios, pero si sabemos lo que Dios quiere, para nuestras vidas, si sabemos lo que, lo que él, lo que quiere que nosotros hagamos, debemos ser obedientes, debemos ser obedientes, a, a él, a su plan, porque él ya tiene un plan para otras vidas, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que nosotros a veces, estamos, este, estás con momentos de, de pruebas, de, pasando momentos difíciles, pero si nosotros obedecemos el an de Dios, y seguimos haciendo según es su voluntad, según es su, según sus mandamientos, va a ser diferente, va a ser diferente, Dios nos, Dios nos bendice, Dios nos restaura, Dios nos sana, sana nuestros corazones, Él nos perdona, y, y bueno, a veces nosotros, pensamos, pensamos que, que Dios se tarda, o que Dios no nos escucha, y lo damos, lo damos por tardanza, pero, pero Dios dice que él, a veces aparenta, demorarse, ¿pero para qué aparenta, que se, que se demora, en, en, quizás, en cumplir lo que nosotros por ahí, tanto le pedimos a Él, Él lo hace para probarnos, ¿no? Para probar nuestra obediencia, para probar nuestra paciencia, y Él tiene su tiempo, como dice su palabra, Él tiene su tiempo, siempre dice que llega en el momento justo, en el momento perfecto, no llega, ni tarde, ni antes, sino que, que la voluntad de Él, llega, justo, en su tiempo, y así que bueno, esto, esto, quería compartirles, y bueno, y poder, este, poder sacar, ¿no? que, que podemos, que nos enseña acá, que nos da de ejemplo Samuel, ¿no? Con todo lo que él era, en aquel tiempo, dice que fue un, un hombre de oración, que siempre llevó la palabra de Dios, y así, tal cual estaba, siempre, eh, llevó mensajes de Dios a todo el pueblo, siempre fue servicial, y bueno, con estos ejemplos de, de Samuel, vemos claramente que estas acciones, eh, de una persona, reflejan nuestro carácter, reflejan su carácter, con las acciones, que tenemos, y, y lo mismo debemos aplicarlo, en aplicarlo en nuestras vidas, debemos esforzarnos, como lo hizo Samuel, y mantener nuestro corazón, este, puro en Dios, mantener nuestro corazón, eh, confiando, en las promesas de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, y, y bueno, y Saúl, de Saúl podemos, aprender, que, que nuestros puntos fuertes, y nuestras habilidades, nos hacen, útiles, pero, pero nuestras debilidades, nos deberían hacer acudir a Dios, cuando tenemos, momentos difíciles, cuando, cuando nos sentimos, este, cuando sentimos que, que muchas veces no podemos, solo, que sentimos, nos sentimos, eh, desanimados, que ese momento, podamos, ir a buscar de Dios, ir a su presencia, porque dice que él, él también está esperando, él, eh, él nos está esperando en todo tiempo, escucharnos, que no se podamos tomarnos ese momento, de hablar con el Señor, aunque él ya sabe todo, todo de nosotros, él conoce, las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros anhelos, nuestros deseos, pero él también quiere que nosotros, vayamos a él, que vayamos a él, que acudamos a él, en esa, en esos momentos de, de debilidad, y, y bueno, nuestras habilidades y talentos también, eh, nos permiten ser herramientas, útiles, pero nuestros fracasos y deficiencias, nos recuerdan, que nosotros necesitamos, de un artesano, que controle nuestras vidas, y que podamos, que podamos, hacer así, ¿no? Podamos, Dios, cada día, que, que esperemos, su voluntad, que no seamos, apresurados, con, con, nuestras decisiones, sino que siempre, todo lo que queramos hacer, que primeramente, lo pongamos en las manos de Dios, y, y él va a ser quien va a responder, en el momento, que él así, lo prefiere, en el momento justo, eh, a veces, quizás nos desanimamos, porque, queremos algo ya, ¿no? A veces, nos desesperamos, queremos que todo suceda rápido, pero, pero dice que Dios, él se está tardando, o hace, de que se tarda, para probarnos, probar nuestra paciencia, probar nuestra perseverancia, nuestra fe, y, y bueno, esto es lo que quería compartirle, eh, me gustó mucho, y, y bueno, sé que es de bendición, para mi vida, y para ustedes, y, que podamos, ponerlo por obra, ¿no? Que podamos, siempre esperar la voluntad, de Dios, que él tiene ya preparado, lo mejor para nosotros, para cada uno, eh, tiene grandes cosas, eh, yo sé que, esto es el comienzo, de lo que estamos haciendo, y, que ya no escogió, ¿no? Ya no escogió, tiene algo preparado, más grande, para nuestras vidas, y, 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 nada, sé que él nos dará las fuerzas, para seguir adelante, y, y que él nos dará, nos pondrá muchas más personas, para esta maravillosa obra que estamos haciendo entre todos, porque, tanto ustedes, por más que estén allá lejos, eh, es como si fuera que están acá con nosotros también, y, y si no fuera también por su gran apoyo, ayuda, eh, quizás esto, eh, no se iba a dar tampoco, pero bueno, Dios sabe, eh, Dios siempre nos pone las herramientas, las personas, y acá estamos, que Dios los bendiga. Gracias.